Que los gobernadores electos de oposición se subordinen ante esta instancia, pero también desde el sector opositor se critica el hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente se esté dedicando a otros temas, pero no, por ejemplo, al tema económico, en el caso específico de la inflación. ¿Cuándo este tipo de problemas se van a empezar a discutir? Tomando en cuenta que los pronósticos para el mes de diciembre no son buenos. Bueno, ahí siempre tiene que existir la esperanza, y yo creo que tendremos una Navidad hermosa, positiva, con la reconciliación de todos los sectores de la sociedad venezolana. En el caso específico de la Asamblea Nacional Constituyente, emitió un adelanto del proceso electoral a petición de muchos sectores de la sociedad venezolana. Es ante la instancia reglamentaria que se hace la juramentación. No entiendo cuál es el complejo ni cuál es el prurito que le tienen a participar en un acto formal de adjudicación por el pasado proceso electoral. Porque el Consejo Nacional Electoral y los venezolanos que eligieron la Asamblea Nacional Constituyente son los mismos venezolanos y es el mismo Consejo Nacional Electoral que eligió a los gobernadores tanto nuestros como de oposición. De manera que esos son argumentos banales que buscan solo desestabilizar y argumentos banales que solo buscan confundir y tratar de rodear un clima de incomodidad y inestabilidad. Ellos que pretenden asumir el mandato del pueblo que vayan y seguramente no solo ante la Asamblea Nacional Constituyente sino ante el Consejo Legislativo. Pero ¿dónde reposa que tienen que hacer eso tomando en cuenta que somos un Estado federal, descentralizado, cada Estado tiene una constitución, y lo decía el abogado que tuve antes que usted de invitado, José Vicente Aro, y además la Asamblea Nacional Constituyente pidió que se juramentaran después de la elección. Eso no estaba como una condición del proceso electoral. Fue un decreto post-elecciones. Es que la Asamblea Nacional Constituyente es producto de la voluntad popular. Se traduce la voluntad popular a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, pero la Asamblea Constituyente no convoca elecciones, la convoca SNE. Especiales, tiene poderes especiales para, digamos, legislar en distintas áreas, no solo en el área electoral, en el área económica, incluso la participación de la construcción de una nueva constitución, de manera que no existe ninguna, digamos, irresponsabilidad, ni elemento distinto al planteado por una juramentación legal que está enmarcado en las atribuciones de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo acompaña lo que dijo el presidente Nicolás Maduro la semana pasada que si no se subordinaban a la Asamblea Nacional Constituyente había la posibilidad de repetir las elecciones? Bueno, yo no solo acompaño... Aún y cuando estos gobernadores también los eligió el pueblo. Nosotros acompañamos ese planteamiento del ciudadano presidente de la República, pero no solo eso, nosotros diferimos de que un individuo como Guanipa asuma una responsabilidad como gobernador en el Estado Azul. Pero lo eligió el pueblo, eso fue lo que el pueblo eligió. Claro, pero antes de elegirlo al pueblo, él convocó a Guarimba, impulsó la quema, digamos, de infraestructura, generó caos, generó violencia, y un individuo que está inmerso en una serie de elementos o de acciones, de hechos punibles, bueno, mal pudiera estar representando en este momento al Estado. O sea, que esa voluntad de ese pueblo no se toma en cuenta. No, de manera que nosotros somos, digamos, tenemos un Estado tan equilibrado, que incluso a esos individuos que generaron violencia, caos, zozobra y desestabilización, se le da la oportunidad para que participen en un proceso electoral, pero que además tengan el tupeo, la cachaza, decir, bueno, déjame pensar, a ver si yo me puedo juramentar o no ante la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que el mundo y el pueblo venezolano deben saber, deben evaluar este tipo de conductas. Quienes ayer llamaban a la insurrección, quienes ayer llamaban a la desestabilización, quienes ayer llamaban a trancar las calles y a incendiar o a implosionar el país, hoy son gobernadores, gracias a la Constitución, gracias al Consejo Nacional Electoral, gracias al pueblo, pero dicen que están pensando a ver si hacen un proceso de juramentación. O sea, eso es no solo irresponsable, sino cínico. Y nosotros, en los próximos días, estaremos incubando una acción ante los distintos órganos correspondientes para que evalúe, en el caso específico del Estado Zulia, la participación de este ciudadano como gobernador, digamos, encargado en este momento, porque no se ha juramentado. O sea, que lo que tanto decía el presidente Chávez es que la voz del pueblo es la voz de Dios, eso quedó en el olvido. Mientras no se juramente el ciudadano Guanipa, mientras no sea juramentado, no es gobernador. En consecuencia, no prela el antejuicio de mérito. O sea, que la democracia participativa y protagónica tampoco se cumple. No, él debe juramentarse. Ahí lo eligió el Zulia. Lo eligió la gente. La gente quería que fuera su gobernador y lo votaron por él. Pero debe juramentarse, mientras no seguramente no es gobernador. En todo, en la Constitución, se debe juramentar el Consejo Legislativo. O sea, la Constitución dice que sí, y asume incluso el presidente del Consejo Legislativo, o sea, que no es ni siquiera la constituyente. No, pero es que ni siquiera se ha activado su investidura como gobernador porque no se ha juramentado. Se debe juramentar ante el Consejo Legislativo de su región y se debe juramentar antes la digna Asamblea Nacional Constituyente. Pero nosotros no estamos discutiendo eso, nosotros estamos discutiendo que un individuo, reitero, que participó en Guarimba, que participó en la desestabilización, que participó en la destrucción de vías públicas, de infraestructura que pertenecen a todos los venezolanos y a todos los habitantes del Zulia, hoy, de manera cínica, bueno, se haya presentado en unas elecciones regionales, haya tenido, pues, digamos, el favor del pueblo, pero que hoy pretende, entonces, nuevamente desconocer a la Constitución, a la digna Asamblea Nacional Constituyente y él esté evaluando a ver si se juramenta o no se juramenta. Hay preguntas de nuestra audiencia. Gabriel Camacho le dice lo siguiente, ¿ante quién se inscriben los candidatos? ¿Quién convoca y organiza las elecciones? ¿Quién le consulta al Tribunal Supremo de Justicia? Le preguntan. Bueno, se inscriben ante el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, un Consejo Nacional Electoral que ellos vilipendiaron y trataron de destruir. Ese mismo Consejo Nacional Electoral es la institución, el órgano rector que le da su credencial de adjudicado como gobernadores, no solo a nuestros gobernadores y a la oposición. Si es el órgano rector que convoca las elecciones, ¿qué es la instancia donde tiene que ir el candidato a proclamarse? ¿Ya tienen acta de proclamación? ¿Por qué ir a la constituyente si el que convoca es el Senado? Porque la constituyente, asumiendo su responsabilidad ante el país y sus poderes, efectuó un adelanto de esas elecciones que posteriormente el Consejo Nacional Electoral acató. Recordemos que gracias a la Asamblea Nacional Constituyente es que se activa de manera rápida y precisa las elecciones regionales. El Consejo Nacional Electoral como un órgano encargado de las políticas electorales en nuestro país asume esa responsabilidad y efectúa la convocatoria de rigor. Le pregunta por acá, ya le voy a comentar una televidente, le pregunta lo siguiente, ¿cómo puede hablar de dignidad del pueblo cuando hay gente comiendo de la basura y haciendo cola para todo? No, yo creo que nosotros tenemos más que nunca la dignidad en alto y el pueblo venezolano. Nosotros debemos más que el tema del diálogo de algunos elementos de oposición. Nosotros hacemos y abrimos los brazos a todo el pueblo venezolano a un diálogo y a una construcción de la patria en unidad en todos los sectores de la sociedad venezolana independientemente de su color político y su ideología. Ahorita reitero y lo dije en otra oportunidad, ese elemento de que el pueblo venezolano está comiendo de la basura es una falacia, es una mentira. Usted no ha visto a nadie comiendo de la basura. Nosotros levantamos la bandera de dignidad y ese pueblo que se levanta a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, que sigue luchando, que lo vemos en el metro, que lo vemos en la camionetica, que lo vemos llegando a la fábrica, a la universidad, llevando a sus hijos al colegio, es el pueblo al que nosotros apostamos y es el pueblo que estos irresponsables quieren desprestigiar nacional e internacionalmente. Usted que todos los días se levanta con dignidad a pesar de la tormenta, a pesar de las vicisitudes, a pesar de la coyuntura difícil que estamos atravesando como venezolanos, usted que día no